Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo episodio de Choquero, vuestro entrenador Pokémon. Vamos allá, vamos a ver hoy un tema muy interesante, el tema de las Super Poké Balls, ¿vale? ¿Qué son y cómo conseguir? La podéis ver aquí en la mano, estas son las Super Poké Balls, ¿y en qué consiste? Bueno, vamos a ver aquí a la derecha la descripción de lo que es, ¿vale? Tiene un índice superior a la Poké Ball normal de capturar los Pokémon, lo que no quiere decir que se os escape, porque se os va a escapar, seguramente se me han escapado ya unos cuantos Pokémon, y vais a ver ahora, tiramos la normal y después utilizamos la Super Poké Balls y se escapa igualmente, al final la capturamos con la normal, lo estáis viendo aquí, y cómo podemos interactuar cambiando una bola a otra, con el iconito, cuando nosotros estemos para capturar, aparecerá un círculo justamente a la derecha y ahí aparecerá pues para cambiarla, ¿vale? Como lo estáis viendo, lo habéis visto aquí a la derecha, que hemos cambiado dos veces y se nos ha escapado. Tiene un índice superior a la normal, pero también se nos escapa. He ido a capturar Pokémon de casi 400 y se me han escapado con las dos, con la normal y con la especie, con la Super. Pero la probabilidad es mucho mayor de capturarla, con lo cual es ideal para Pokémon altos, ¿vale? Si veis un Pokémon de 200, 300, 400, 500 o más, es mejor tirar una Super Bola de esta que una normal. No quiere decir que lo vaya a capturar, pero por lo menos, supuestamente, supuestamente, entre comillas, es mucho más eficaz. Ahora, ¿cómo podemos conseguirlas? Pues es muy sencillo. A partir del nivel número 12, salen las Super Pokéballs, ¿vale? Antes no aparecen. Entonces, cuando usted llegue al número 12, os dará directamente 20 Super Pokéballs y ahora, en las Poképaradas, os darán, no en todas, en alguna, cada 5, cada 6, lo vais a ver aquí, ¿vale? Vais a ver aquí el diario y no, vais a ver por lo menos más de 10 Poképaradas y solamente dos me han salido. Es decir, cada 5 Poképaradas, más o menos, aproximadamente, os saldrá una Super Pokéball o a lo mejor es posible que os salgan dos. Para mí siempre me ha salido una y cada más o menos, cada 5 paradas me han salido Super Pokéball. Si subís el nivel, pues os dará también Super Pokéball, ¿vale? Siempre, siempre, a partir del nivel número 12 es cuando aparece. Y usted dirá, pues usted tiene el 8 y me aparece, evidentemente. En el 8 no va a aparecer ni en el 9, ni en el 10, ni en el 11. A partir del 12 y os dará, como premio si llegáis al 12, 20 Super Pokéball. Y bueno, chavales, eso es todo. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis que en la descripción tenemos muchos más vídeos de Shokero, vuestro entrenador Pokémon en Pokémon GO. Así que nada, chavales, un saludo. Hasta la próxima.